Fue hermosa, la verdad que fue una experiencia hermosa, muy divertida, aprendí muchísimo. Podríamos habernos preparado un poco mucho mejor, meterle muchas ganas, pero fue genial. Conocimos un montón de gente, conocimos Carlos Paz, tuvimos varias charlas en las que profesionales de Córdoba y de acá Argentina nos contaban cómo funcionaban los resonadores magnéticos en el cerebro. Nos contaron también sobre unas charlas de asteroides con descubrimientos, la verdad, muy interesantes, como que se han encontrado restos de Brasil en un asteroide que es parte del ADN. También nos dieron charlas sobre el universo, cómo está formado, sobre la materia oscura y demás, y muchas cosas interesantes que están buenas para saber en la vida y que algún día nos vayan a servir. Y normalmente las cosas más básicas como son cinemática, dinámica, trabajo y energía, y luego iban otras cosas como campo magnético, gases ideales, dilatación. Fue una prueba bastante complicada en nuestra parte porque, sí, nos faltó como preparación propia, digamos. El profe nos preparó muy bien, pero a nosotros como que nos faltó ese impulso. Eran 20 preguntas de múltipla opción y bastante sencillo en sí, pero estuvo divertido. Nos reíamos durante la prueba y había momentos donde, bueno, no sabíamos muy bien qué hacer, así que un padre nuestro y que nos vaya bien. Bueno, fue genial. En la habitación tuvimos algunos desencuentros con compañeras, pero fue muy piola. Aprendimos mucho, nos reímos. Conocimos a un amigo de Buenos Aires, nos hicimos reamigos. Conocimos profes de toda Argentina, nos contaron un montón de sus experiencias en las escuelas porque todos tenemos como distintos horarios, distintas formas de afrontar la escuela. Y, bueno, habían escuelas técnicas, habían pro-universitarios como nosotros. Y, bueno, sí, vimos un montón de realidades distintas y, bueno, contar nuestro punto de vista y conocer otros lados de lo mismo que estudiamos, pero con distintas realidades, es fantástico, me encanta.